En principio un lugar propio que brinde contención y seguridad hace que pueda generar herramientas para sentirnos más acompañadas y poder generar una red más fuerte. Los talleres con PENOT son importantes porque generan herramientas. En principio herramientas para oficio como los de huerta y entre otros generar herramientas para las vecinas y que puedan nutrirse de ellas. El rol de la casa es armar una red de vecinas que tengan las herramientas necesarias para poder acompañarnos entre todas y también entender cuáles son nuestros derechos vulnerados para poder así erradicarlos de una vez. Básicamente salvarnos entre nosotras. En la casa tenemos talleres que en principio son de contención y también tratamos de que en lo medida de lo posible tengan herramientas de oficio porque creemos que las cooperativas o pre-cooperativas son las mejores salidas para salir de la violencia económica. Estamos acá en el barrio de Fátima. Hoy vinimos a conocer una de las iniciativas que estamos apoyando desde la iniciativa Spota en el marco de lo que hacemos como PENUD Argentina en la temática de violencia de género. Y que es un proyecto que para nosotras a lo largo de la iniciativa ha sido clave porque nos ha permitido abordar a nivel territorial en cinco provincias de la Argentina de la mano de la Organización La Poderosa el trabajo con mujeres en los territorios para el abordaje de las situaciones de violencia de género que la organización ya viene haciéndolo pero pudimos fortalecerlas en estrategias de abordaje grupales a través de capacitaciones que tuvieron que ver con finanzas, con costos, con huertas comunitarias y eso de alguna manera las fortalece en términos de la autonomía económica. Para mí es fundamental que una organización social esté preocupada y esté pudiendo generar la posibilidad de formar a compañeros y compañeras en todas estas actividades. Hay muchas compañeras de acá, por lo que fuimos charlando, que de hecho vienen del campo y ellas saben un montón de semillas, de plantar y es volver a usar esos conocimientos para compartirlos. Mediante los talleres vamos aprendiendo a sembrar, a hacer el manejo, a cosechar y de ahí las huertas van creciendo también. Al principio puedes tener plantas madres de aromáticas, esas crecen y puedes multiplicar más. Con poco financiamiento que haya en una huerta, esa huerta se va multiplicando en más familias, en más casas que mientras más personas vienen también a los talleres, los saberes y las cosas que van saliendo de la huerta se multiplican en un barrio. La huerta se pensó para abastecer con los productos al comedor, ya que funciona toda la semana y dan 547 raciones por día. Parece que hay un poco una lucha de resistencia a este modelo de producción industrializada de alimentos que nos enferma. Los talleres de huerta son abiertos para cualquier persona pero mayormente vienen mujeres porque son las primeras que se dan cuenta de que hay que profundizar más en la salud, en la alimentación por ejemplo de sus hijos, cuando vos te haces cargo de su alimentación y a veces te hace falta las verduras en la mesa, pensás en cultivar. Se ha hecho pensar, nos han hecho creer que todo lo que tiene que ver con los cuidados son cosas de mujeres que hacer la comida, cuidar, cuidar las semillas, producir plantas, también es cosa de mujeres todos estos saberes, conocimientos, de hecho acá somos casi todas mujeres que la verdad es que la pasamos muy bien todas juntas pero son importantes también los varones para empezar a repartir todas estas tareas. Que se puedan financiar este tipo de talleres en los barrios es muy importante porque podes arrancar con semillas, herramientas, insumos para empezar a sembrar y después la huerta misma te vuelve a dar semillas. Sin esa ayuda no podemos, ya que no cuentan las compañeras con poder comprarse sus propias herramientas entonces esa ayuda minimiza un poco para poder trabajar acá y no pagar de su propio bolsillo las herramientas para trabajar. Gracias.